Aprender a soltar Aprender a soltar tiene que ver con saber que uno va viviendo etapas en la vida y que cada etapa que uno va viviendo debe saber cerrarlo Cuando de alguna manera el sujeto o el ser humano a una etapa no la cierra y tal vez tenga que ver con cosas que pudieron haber sido y no fueron con proyectos inconclusos, con amores que por algún motivo no se pudieron dar cuando uno queda enganchado con ese tipo de cosas es porque uno no cierra Cuando uno no cierra, entonces esto ya no es olvidable para el sujeto y esto es lo que uno debe hacer, debe volver al lugar para cerrar básicamente Cuando yo cierro, cuando yo aprendí para que pase por esa experiencia a mí me permite andar por la vida mucho más libremente Esto no es olvidar ni abandonar, es saber usar la experiencia pero sin que esa experiencia esté cargada en mis espaldas Básicamente la experiencia de soltación es una experiencia de cerramiento en la medida en que yo pueda cerrar los ciclos cerrar aquellas cosas que de alguna manera me han atravesado yo voy a poder avanzar más libremente por la vida De esto y muchas otras cosas vamos a hablar el día viernes 8 de abril allí en Río Ceballos, más precisamente en el Hotel Howard Johnson Así que los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!